¡Suscríbete al canal! Pues ahora sí que... ¡Colecto! Sí, 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 sí. ¡Ah! Ahora sí que, la verdad, pues no hay nada nuevo en Clash. No nos dieron a Cooler ni a... Ni a Mecafreezer. Mecafreezer y King Cold, perdón. La verdad, creo que casi todos estamos esperando que nos los dieran. Pero, pues, no pasó. Pero, pues, les valió. Siempre les valen. Y así no se puede. No, así nunca se puede. Pero, bueno. Empezamos con nuestro Roshi. Agility. No, deben ser un equipo Tech. ¡Culecto! ¡Ah! Ese no lo he metido. ¡Huevos! 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 No lo he metido. Así es. Pero el Maestro Roshi, agilidad. Y ya. Extreme Tech. No hace nada. Sí, sí, sí. Extreme Tech, la verdad, bastante fácil de pasar. Sin bronca. Pueden traerse fuerzas especiales Ginyu. De hecho, para no gastar algún equipo que quisieran usar después. Y, pues, listo. Sí, sí. Y continuaremos con... Sí. Como se pueden dar cuenta, es la primera vez que la pasamos. Entonces, les están dando todos los premios. Lo cual está chido. Ajá. Ah, mira. Ajá. Físico. Recuerden que el Android de 19 absorbe... Ajá. Como esponja. Ajá. Entonces... El Cell, el nuevo Cell es el 19220. ¿Sí? Cierto. Sí, sí, sí. Broly. Les recomiendo... Ajá. De ahí, el Broly sí... Les conviene... El LR. Solamente el... No, el Super. El Ultra no, el Super. No, el Super sí es de aquí, güey. No, al revés. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Gigantimeter no tiene. Bueno. Oh, nomás. Te creo. Créeme. Ménteme, como siempre. Por favor, ménteme. Chale. Pero, pues como saben, obviamente no traigan de aquí. La verdad, este Freezer, por ejemplo, no es de aquí. ¿No es de aquí? No. Es de aquí. Ah, sí. Es nomás así. Qué chetadita. Es una buena opción. Quiero ver si este Cell en su Ki 11 es de aquí o no. No es de aquí. Ok. Entonces también su ataque de 11 no es de aquí. Todos los demás sí. Ok. Ay, a huevos. Se aventó un adicional. El Yanemba. Yanemba. Tampoco es de aquí. Es espada, entonces no es de aquí. No, pues no. Esquiva. ¿Qué va? Y vas a... No te vas a echar otra ronda. Yo sí. No, ya. Con esto. Se acaba. Se termina. Ah, yo creo que a Brelia sí la acaba, güey. Si no, Yanemba y remata. Que mi celular es más lento. ¿Mi celular es más lento? ¿Te acuerdas? En ese entonces sí, roto aparte, pero... ¿Te acuerdas en ese entonces? Cuando era, no mames, mi celular está más lento, güey. Por eso pierdo, güey. Y sí, era porque tenía el modo ahorro impuesto. Sí, sí, sí. Es correcto. Es correcto. Pero... Pero... Ok, muchachos. Ahí viene el divertido, ¿no? Ahí viene. Ahí viene el a toda madre. El delicioso. Ok. Aquí, algo que yo les recomiendo es llevarse a... Eh... Claro. Van a darle porque siguen en el superataque. Claro. Cállate. Sí. Cállate. Cállate. ¿Quién más había visto que era... Sí, el 20. Era este, güey. Dere. Este, güey. 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 Ah, sí. No partiste de 70. ¡La huevo! Y solo falta que no estén los stories la primera ronda. ¡Venga! Yo no puedo quién era el otro líder. Tú primero metí. Yo me traigo algo. Kukaiuken. Porque ya es líder de 120 por fin. Ajá. También para que suelte unos... Chingadazos. Unos pinches chingadazos. A ver. Ok. Millón... Pues millón de asientos en un equipo de... 180. En conjunto. No está mal. Nada mal. No está nada mal. Nada mal. Y esperamos que... Y... Y no. No estoy ni a mi Tarles, carajo. Y... No. No me quiero ir. Voy a llevar a Goku. No me quiero ir, Mr. Stark. Ay, no sé quién. No puede ser. Ok. No sé quién me lleva. Tarles, rifate. Por el amor de Dios. No seas así conmigo. No. A ver. Todavía no empiezo, güey. Sigo pensando a quién me voy a llevar. Tarles. Seiya. Ya. Digo, Seiya. Seiya. Seiya, ¿dónde estás? Fantasiva. Ya, Goku. ¿Sí? Estoneado a huevo. ¿Sí? ¿Sí? Estoneado a huevo. Oigan, oigan, oigan. Sí da miedo. Sí, sí. La verdad sí da miedo. Cuando no estoneo en la primera ronda. Bien. Y llegó a Aralea en el primer turno. A huevo. A ver. A ver si sí. ¿Lo ve? ¿Es en Super o en Ultra? No me acuerdo. Yo nomás de Super Ataque. Ah, no sé. No, no me acuerdo. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, cuando es. Sí. 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 Ah, huevo, güey. Mira. Ah, huevo. Ya lo hiciste. A ver. ¡No! ¡Es en Super! ¡Ese es Super! ¡Esta nea, por favor! ¡No, no está nea! ¡Esto está muy mal! Voy a morir. Viblemente. No quiero. Voy a ir, Mr. Stark. ¡No! Maldita sea. Y tiene, claro, tiene un primer ataque, güey, ahí. Claro que sí, ¿verdad? Uy, ¿con Dodge? Espérate, espérate. ¿Dónde está? Ese güey, según yo, no está nea, güey. Este sí, este güey. Pero necesito que sea solamente Super. Ya perdiste, güey. ¡Chillada madre! Ahí está. Ok. Mientras no está Super ataque en el primero. Y mientras Stunee, güey, ojalá. Ok. ¡Estunee! ¡Estunee! Ah, es Stun, ¿verdad? No es de... No es de decirlo. ¡No! ¡No, Stunee! ¡Esto está muy mal! ¡Qué mal y verga! ¡Ah! ¡No puede ser! Hay chance de counter, de hecho. Hay chance de counter y hay chance de que este güey lo mate. ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡No hizo Super ataque! ¡No mames! ¡Puta madre! Ahí viene el primero, güey. ¡No! ¡Cágate! ¡No! Tres necesito. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, sí, llega. ¡Ay! ¡Pues no me acuerdo! ¡No! Ok. ¿Y te ataca el primero? Sí, güey. Pero no. ¡Ah! 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 Ok, 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 ok. O sea, no, ya. Y Estonia también. No, ok, ok. Bueno, está bien. No, 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 sí. Se logró. Se logró que es lo importante, güey. Casi con un paro cardíaco, pero se logró. Bueno, y ahora vamos contra Nova. Nova Shenlong. Vamos a ver. Nova. El nuevo. El nuevo Shenlong. Está en pésima traducción. Para más traducciones fidedignas, sigan en mi canal, güey. Este. A ver. El nuevo Shenlong. Uy, a huevo. Y Metacooler viene con cooler, güey. Y Metacooler viene con todos. Ah, no. No, 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 con todos. Solo con una parvada de ellos. Ok. Ajá. Yanemba como siempre rifándose. Yanemba siempre se rifa. Güey, tenía miedo, güey. Güey, es que sí. Tenía mucho miedo. Sí te mamaste. Y aparte me tocó en una ronda y ni un super ataque. Fue como. Sí. Sí, sí, sí. A ver. Vamos a ver. Ahora sí tuve mucha suerte, muchachos. Muchísima suerte. Sí, por eso no te salen nada en las cartas. Para que en el juego. Para que en el juego sí pueda hacer las cosas, güey. Como en las somas me va mal, porque tal en el juego. Chinga. Es como en sella. Mi esquila se ve. Ta, 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 stone. Ta, 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 stone. Sí. Yo. Es como. Güey, lo maté con puro esquila, güey. A ver. Vamos a ver. El poder de Metacooler habrá con support. Millón 700 en un equipo de 120. Pa' poca madre. Y aparte puro pinche adicional y todo, todo. Y bueno, ya lo mató. No necesitas adicionales, güey. ¿No? No. Aquí estos güeyes decidieron no hacer nada, güey. Ah, bueno, ya. Ya está, güey. No necesitas adicional. Pero me estás diciendo perro. Sí, sí, sí. Me lo va a lanzar a mí, güey. En vez de. 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 Ok, y ahora vamos otra vez contra Cooler. Pero ahora de intelecto. ¿Intelecto es? Intelecto. Ah, miren. Porque es bien listo. Yo no lo vi muy listo cuando peleó contra Goku, güey. Yo tampoco. Yo, yo, yo tampoco. La Nets. Ajá, físico 100. Ya, por fin. Como no tengo el R de físico de Extreme. A ver. Este. Sí, este. Ah, o sea. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Yo ya voy entrando a este desmadre. Muy bien, muy bien. Yo voy aquí ahora con. Contra ese mismo. Es correcto. Es el mismo, pero no. El mismo. Face off. Es de acá. El mismo, pero no. A ver. A ver. Este cooler sí empieza a pegar un poquito fuerte. De hecho es más complicado que los de nivel 3. A veces. Pero no debería ser mucho problema. O sea. Se muere bastante rápido. Y es cosa. Broly. Broly. Se hace cargo. Yo curiosamente nunca meto a Broly. ¿No? Nunca. Como no tiene links. Prefiero a Omega y a Shin. Rainbow. Y a sus cuatro copias. No, no es cierto. A sus cuatro copias. De hecho no estaríamos. No sé si puedes meter copias. Sí, pues según yo sí. Debes de. Porque aquí sí puedes meter. Aunque tenga el mismo nombre. Sí. Sí, sí, sí. Lo intentaré. Un stage pasado con la misma unidad. Pero hazle. Awakening a todos. Sí, sí, sí. No, así uno en uno, güey. Otro en ochenta. Otro en ochenta UR, güey. El otro en cien, güey. El otro en UR en uno, güey. Va. Porque sí, de hecho, muchachos, tengo los suficientes omegas para ser un equipo de puro omega. De hecho. Entonces. Wow. Si quieren ver ese video. Y si es que se puede. Porque no sé si se puede. En Clash o debe de poder. Según. Es que no sé. En Clash. No, no, no. Porque a WoW tienen que ser UR todos. Bueno. Subes a todos a UR y ya. No. Ochenta y uno. Ochenta y cinco. Noventa. Noventa y cinco. Andale. Va, 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 va. Me suena. Suena interesante. Suena a un gran proyecto, muchachos. Nadie tiene links con nadie, güey. Pero se avientan ocho o nueve ataques por ronda, güey. A WoW. Suena a una buena opción. Ya con eso. Ah, mames. Qué hueva farmear. Imagínate. Cinco. Omega Shenlong. Este. Con Awakening, güey. Sí. Pues son setenta y siete. Trescientas cincuenta, trescientas sesenta. Qué hueva. Sí. Oh, sí, sí. Yo no quiero ver eso. Todos quieren ver eso. Sí, qué hable. No, pero yo quiero ver cómo lo vas farmeando. No. Tu sufrimiento. No, no. No, no. Sí. Sí, este canal llega a mil suscriptores. Gracias. Antes de. Diciembre. De mayo. Lo hago. ¿Con quién empezaste? Voy contra Bardock. Contra Hit. Voy contra Bardock. Vaya huevo, güey. Ya con eso, güey. ¿Ya con eso? Ya con eso, güey. Voy a traer el Goku que nunca me traigo. Con mi Gohan y los problemas de... ¿Te acuerdas que mi cuenta de... ¿Cómo se llama? Como mis celulares no tan buenos. Ajá. El ataque de Gohan todo lento, güey. Ajá. Ahorita lo vamos a ver. Y ya está Rainbow, güey. Entonces, yay. De hecho, cuando salgan las... Las cosas que les puedes equipar a tus personajes. Ajá. Le voy a subir justo el daño de... De super. O sea, lo más le voy a meter eso, güey. De todo lento. Y... Ay, Hit se puede haber quitado de tan lento, pero no. Y se puede haber sido quitado otra vez. Y no hace nada al respecto. Lo que sí me gusta es como se ve lento. Esta parte se ve lenta, ¿sabes? Como si fuera el anime. Eso sí me gusta. Todo lo demás es como... A puta madre. Por eso ya no te uso. Me cagas. Ah, es mi carta favorita de que hablas, güey. Ah, ese pinche Goku, güey. Está bien chido, güey. Güey, es la primera vez que lo uso. ¿Neta? Sí, güey. Es una verga de carta, güey. Nunca lo he usado. Es una verga. Se me ha olvidado que lo tengo. Es que sí hay un chingo de cartas, güey. O sea, sí es excesivo el número de cartas. Y ya, güey, con todos los nuevos LRs que salieron, güey. Qué puta madre. Pero bueno. Mira, me traje el Goku en mil días también. Ok. Ah, míralo ya. Primera vez, de hecho, que lo vas a usar. También, ajá. Muy bien, güey. Creo que no va a lograr el... Vamos a hacer que lo logre. Vamos a forzarlo. Sí, vamos a forzar su superataque. Hulta, superataque. Qué guasa. Este Vegeta estaría padre que ya tu Greg Strum sea, güey. ¿Cuál? El intelecto del Blue. Ah, sí, güey. Sí le hace falta. Sí, estaría bien chido. Le hace falta reciente. No, sí. Muchachos, a todos ustedes que nos dijeron que les gustaba el video así de largo. Gracias. Gracias, muchachos. Y a los 14 minutos de gran contenido. A ver. Va, ajá. Ok. 14 minutos de gran contenido. No ve nuestra felicidad. Yo, acabando este nivel, voy a darle pausa. Dejar de grabar y luego vuelves a grabar. Exacto. Exacto. Así es, a esta coqueta también le falta. Bueno, los de 120. Yo creo que los de 120 van a estar muy marranos en su Extremity Awakened. Yo creo que sí. Porque ya en ese punto ya era el auge del juego. Oye, ¿cuándo me puedo transformar? Después de seis turnos, cuando tienes un Android en tu equipo. El 59% de HP. ¡Qué pendejo, eh! Si tienes un Freezer en tu equipo. Sí, sí, si tienes un Freezer. Y un Krillin. Y se muere Krillin, güey. Y le tienen que pegar primero a Krillin. Si le pegan a Krillin, se transformas, güey. Estaría puta madre, güey. Es una estupidez. Y primero le tienen que pegar a Krillin. Pero tienen que estar en el mismo turno. ¡Puta madre, güey! Sí, es que es una puta madre, güey. Los tres, güey. Los tres. Cosa que estaría chido. O sea, la neta, sí estaría chido. Por lo temático, pero dices, güey. Meterías a dos Krillin, dos Freezers, güey. Y ese Goku, güey. Esto estaría chido, piénsalo, güey. Sería como... ¡Te voy a matar, güey! Y se transforma. Y pues le haces así un madras así. Pero mi mezo. Y ya no puedes usar a Krillin, güey. Este Krillin desaparece y vuelve un Seba de Man, güey. Eso sí estaría chido. Para que veas. Imagínate una carta de April Fools. Que justo afuera de... Se transforma aleatoriamente en alguna carta del juego, güey. Es tarea toca madre, güey. Aleatoriamente en una carta del juego. Sí, güey. Puede ser un LR. Puede ser un C, güey. No sé. O sea, sí, 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 sí. ¿Y quién sería la carta, güey? ¿Quién sería la carta? Ah, Oolong. Oolong. Oolong y Puar en la misma carta, güey. Va. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Y se transforma en una carta aleatoria con dos personajes, güey. Ok. Eso está chido. Eso sí está chido. Porque tienes varias LRs con dos personajes. Pero también tienes un chinga de cosas que no sirven con dos personajes. Oh, sí, sí. De hecho, ¿sabes qué estaría muy, muy chido? ¿Qué? Que sí sigan sacando cartas de doble personaje. O sea, por ejemplo, Trunks del futuro con Gohan del futuro. ¿Cómo que? Ándale. O Vegeta Trunks, ¿no? Super Vegeta y Super Trunks. Pero ya está. Pero ya más formalmente, ¿no? O sea. ¿Sabes qué estaría chido? Los dos Trunks del futuro, güey. El de Super y el de Z, güey. Eso sí estaría muy, muy chido, güey. Eso sí estaría muy chido, güey. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué otra combinación hay? Wiz, ya. Ya Wiz con Bills y ya está. Ya es una LR. ¿Quién más? ¿Quién más? Villanos. Majin Buu y Buu malo. Majin Buu y Kid Buu, güey. Majin Buu y Kid Buu estaría bien. Sí, 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 sí. Ultimate Gohan con... Güey, qué pedo. Lo que nos debería contratar, güey. Sí, güey. Kibito con Supremo Kaiosama. Esa carta estaría chida. Kibito con Supremo Kaiosama. Sí. Ah, estaría chingona. Estaría chido, güey. ¿Quién más? Una carta doble. Una carta doble. ¿Qué cartas dobles creen ustedes que debería existir, chavos? Sí. Naruto Sasuke, güey. Naruto Sasuke. The Queen All Might, güey. ¿Cuál estaría buena? A ver, vamos por sagas. A ver. Ya está. Ya está Yamcha y Pua. Sí. Goku, Arale. Y ya está Tenshinhan con Chavos. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenshinhan con Chavos. Ok. ¿Qué más? Roshi Mutaito o... Ah, Roshi Mutaito. Estaría... Estaría chido, güey. Estaría fino. Estaría fino. Sí, estaría muy chingón de eso. ¿Quién más? Kamisama y Mr. Panto. Ah, ¿sabes quién, güey? Este... Picoro de MQ y Picoro. Eh, güey. Estaría el chingo. Y para la Mekians, güey, estaría el pedo, güey. Porque así le vas metiendo a la categoría. A huevo. Eso sí estaría muy chido. Picoro de MQ con Picoro. Espera chingón. Yep. Bardo Cucú. Bueno, ya está Bardo Kine, que es la nueva que viene. Ajá. Sí, 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 sí. Podría ser este... ¿Quién más? ¿Qué otro? Oye, ¿cómo vas tú, eh? Por cierto. Muy bien. Yo voy contra Hit. Ya maté a Bardo, que ya Hit. Voy contra Goten. ¿Quién más? Ay. Me dolió ese golpe. ¿Quién más podría ser? Primera saga... Un Picoro Raditz, güey. O sea, un Picoro Goku. Que Picoro estuviera cargando el Mac en Konsapó. Y Goku agarrando a Raditz. Exacto. Sí, sí, sí. Es un super ataque que lo agarre, güey. Estaría chido. Y se muere Goku y ya no lo puedes usar. Nappa Vegeta. No hay una buena carta de Nappa. Querían una carta de... No, no hay una buena carta de Nappa. Pero querían hacer una... Algo bien leído o algo me ha encantado. No me acuerdo. De una carta que fuera LR, que fuera... Raditz, Vegeta y Nappa. Sí, sí, sí. Y que fuera el líder de Pure Saiyans. O lo platicamos tú y yo en algún video. Estoy un chingo, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. Sí, creo que sí. De qué cartas faltan, sí. Pero estaría chido. O sea, de esa trilogía... ¿Qué más? Gohan... Gohan, Picoro y Krillin. Podría ser una carta. Ajá. Así como... Father, son... Y tío, güey. No sé. Father, son y tío. Gohan, Picoro. Cargando a pan, güey. La niñera. La niñera. ¿Qué otra saga? Después de eso... De fuerzas especiales sí tenemos. Sí. Pues falta así... Buena, buena carta de Sabón y Dodoria, güey. Sabón y Dodoria falta. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Que de hecho se rumora que para Fighters van a... Posiblemente saquen a Sabón. ¿Neta? Qué cagado. Porque tiene transformación. Y la neta sí lo hacen chido con... O sea, Nappa, por ejemplo, que es un pendejete. Ah. Sí, está chido para Fighters. O sea, en animación y todo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Esta saga creo que ya? O sea, creo que ya hay todo. Sí. Podría ser algo así como de... Bueno, es que más o menos ya hay una que es Nil Picoro. Sí, la transformación de Picoro. Ajá. Este... Uy, Krillin y Gohan con su Awakened. O sea, su estado con... Ah, Krillin. Ya, ya, después de que el patriarca les... Sí, 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 justo. Justo, justo, justo. Estaría... Estaría... Sí. Mmm... ¿Qué más? Sí, estoy al perro. No, es pichado que nos va a robar todas las ideas, güey. Sí, siempre es. Siguiente banner de todo el año, güey. Sí, siempre. Todo el año, güey. Estos güeyes así de... Güey, síguele, síguele, síguele. Apúntale, güey, apúntale bien. Güey, ya van varias ideas que sacan, güey. Que pasa, sí, que pasa es... Garlic Jr. falta, eso siempre. Bueno, Garlic Jr. está resacado desde toda la vida. Se maman, güey. Es la mejor carta de todos. No entiendo por qué, güey. O sea, es muy buen villano. Es que es buen villano. Y aparte, sí es canon porque sí sale en Dragon Ball Z. Sí, la animación está chida. O sea, tú puedes tener unas animaciones de poca madre. Ajá. O sea, y entraría, por ejemplo, en Enhanced Transformation. Ajá. Full Power. Full Power. ¿Qué más? Wicked Bloodline. ¿Podría entrar? Ish. No. O sea, no es de Freezer, pero... Pero, ajá, como que por ahí va. Ajá, por ahí va. Por título, ¿podrían entrar? ¡Ja! Salud. Gracias. Resurrected Warriors. Entraría. Resurrected Warriors. O sea, hay bastantes opciones, güey. Carly Joner sí será una gran opción. Y estoy casi seguro que este año sí lo van a sacar, güey. ¿Deberían? Deberían. Porque, güey, ya no hay... ¿Qué más quieren sacar, güey? Es que falta mucho de Super. Sí. O sea, sí. Sí, estoy de acuerdo. Pero, de todos modos, güey. Oiga, muchachos, ¿ustedes ya compraron el nuevo juego de Kakaroto? Yo todavía no. ¿No? No. No lo he jugado. Se ve chido. Se ve bien, pero ya estoy un poco... De repetir la misma historia. De repetir la misma historia. ¿Sabes? O sea, teniendo en cuenta que es un juego RPG más tirándole RPG, yo lo hubiera hecho Dragon Ball. También. Me hubiera metido Dragon Ball. Rara vez alguien aborda Dragon Ball, de hecho. O sea, porque aparte, en Dragon Ball, el objetivo es claro. Conseguir los efectos de Dragon. Correcto. Y como RPG creo que está más padre. Y aparte no vas volando, entonces se complica más. Sí. Entonces necesitas que sí, la moto de Bulma, el no sé qué de Bulma. Correcto. Correcto. Yo hoy lo hubiera hecho de Dragon Ball. Creo que no hay juegos buenos de Dragon Ball. No. Sí, no, no hay ni uno solo bueno. Oye, de plano de Super, ¿no? Ya que es lo nuevo. Dragon Ball Z ya está muy tocado en los juegos. Sí, es que es lo que más llama. O sea, al final de cuentas es... O sea, sí, ve, pero ya. Pero sí, yo también estoy de acuerdo que ya. O sea, ya es mucho Dragon Ball Z. Otra carta. A ver, ya pasamos a la saga de Prisa. Saga de Cell. 16, 17 y 18 ya están. Ajá. Cell y sus amigos y sus niños ya están. Ya están. Ajá. Goku, Gohan, ya. Este güey no está entendiendo que hay que no poblar la tierra, güey. Seguiste así de putazo. ¿Qué le pasa, güey? Ay, ¿sabes quién, güey? Karony Pirozhi, güey. Con la conductora, güey. Sí, es cierto, güey. Esos dos güeyes tenían poca madre. En una carta. No me acuerdo. Como es Popo y Chiyamu que ya salieron. Sí, sí, sí. Así, Karony Pirozhi, güey. Verga, no me acuerdo de esos cabrones. Nadie se acuerda de esos güeyes. Babi de Dabura creo que estaría bien. O Babi de Dabura. Babi de Dabura también. O Bibidi, Babidi. Ibu. Ibu. Babidi, Babidi, Ibu. Bibidi, Babidi, Ibu. Si no se habían dado cuenta, muchachos. Bibidi, Babidi, Ibu. Dalakadula, chachikomula, Bibidi, Babidi, Ibu. Siete palabras de magia que son. Bibidi, Babidi, Ibu. De ahí vienen. Chichichi. Pero. ¿Qué otra? A ver. A ver. Creo que la de Cell está bastante bien cubierta. Creo que sí. Excepto, tal vez, porque podrían sacar una mejor carta de. ¿De quién? De. De. ¿Cómo se llama? De Goku y Gohan. Ajá. Y de. Este. Ah. ¿Sabes qué carta sí falta para. De. De. De esa saga. ¿Cuál? Un Goku de. Adiós. Ah. ¿Hacia una buena carta? Sí. Sí estaría. Sí estaría el pedo. ¿Para que todos chillemos a gusto, güey? Sí. Sí, literal. No, Goku. Si tú lloraste en ese momento en el que Goku sacrificó su vida. Sí. Usted, tú eres un macho de verdad. Se cura que no, ni siquiera le he pegado, güey. Sí, güey. Por doble precaución, güey. Ay, cabrón. Sí, sí pega, güey. Ouch. ¿Quién más? Le voy a quitar a la verde. Falta una carta de Trunks Goten. ¿De niños? ¿De Trunks Goten? Sí. Pues ya está el LR. O sea, sí, pero. Pero ellos no hacen nada. Solo se fusionan. ¿Sabes? O sea, algo que ellos harían, ¿no? Y ya de ahí que se transformen a. ¿A fusión? A fusión en un Active Skill o algo así. No, ya, sí. Mejor que sí, que se mueven todos. ¿Así? ¿Ya la veréis? Sí, pues sí. Ah, bueno. Ultimate Gohan no tiene amigos. No. Y ya dijiste Shin Kivito, entonces. Shin Kivito, Popovich y el otro güey. Y YAMU. Y YAMU ya están. Ajá. Gracias a Llamando 1 y 2, ya están. Ya están. Buu, o sea, sería Buu Mr. Satan. No, pero ahí está el LR de Mr. Satan. Ya. Podría ser un Vegeta y un Goku de. Mil días. De dos mil días, ¿no? De cuando van contra el Buu. Que se vayan turnando, güey. Así por turnos. Ah, estaría muy cargado, güey. Estaría chido, sí. De Vegeta el primer, el segundo, Goku, güey. Estaría cagado. Ya como para el quinto, güey, haces un Active Skill, güey. Eso estaría cool, güey. Que no para la misma mirada. Eso estaría, estaría cool. Anótele. Anótele, manda. Yo metería un. O sea, un nuevo Vegeta Super Saiyan 4. Pero con un nombre diferente para que pudieras usar a dos Vegeta Super Saiyan 4 es en. Un mono, un mono dorado, güey. Ay, Vegeta Nosaru dorado. Sí. Estaría chido, güey. No estaría nada mal. Esquiva, no. Voy a morir. De hecho, o sea, si lo piensas bien, puedes hacer un Vegeta y un Goku transformables, que sean base. Ajá. Y de ahí. A Super Saiyan 4. A Super Saiyan 4. Con la animación, güey, estaría fin, no, ese pedo. Ah, no, no muerto. Yo ya, ya acabé. Por fin. 28 minutitos, muchachos, para ustedes. Yay. Un poquito más, espérate. Ya casi vamos a 29. A ver, ahí está. Yo ya. ¡Jáme, jáme! Estos Active Skills. He dejado de grabar. Pero, bueno, ahora sí que ya acabamos este pedo. Nos van a dar 21 Dragonstones. Nos van a dar 3 Dozenkais y 3 Elderkais. Está bastante bien. Y más todo el desmadre que siempre dan, ¿no? Más todo el desmadre que siempre. Y ahorra en pie, hermanos. Espérate, todavía no. ¡Ahorra en pie, dicho! Estoy a punto de acabarlo con el Goku Super Saiyan 3 LR. 4 millones 300. Boom. Bitch. Get out of the way. Get out of the way, bitch. Get out of the way. En mi name es lo máximo. Ah, de ti. Pues, bueno, chicos. Esto fue el Clash. Por fin. Se acabó. Esperemos que les haya gustado este desmadre. Esperemos que sí. Si les gustó, denle like. Comenten. Suscríbanse. Y compartan, por favor. Claro que sí. Y, como siempre. Sigando con el no. Y ahorra en pie. ¡Ahorra en pie! ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no!